Subiendo pa' bajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor, me encuentro a la luna que estaba dormida, estando en sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color. ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol. ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol. ¡Hey, Chipirón! La pegatina aquí, comiendo chipirones, con los pan como tracos, señores, ajá. ¡Otra tapita más! Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos tú y yo. ¡Qué noche más corta, que nunca termina, qué ganas de verte y comerte la vida! ¡Y ya ha llegado el sol, Chipirón, hay calor! ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol, Hey Chupirón, todos los días sale el sol, Chupirón Todos los días sale el sol, Chupirón, todos los días sale el sol Qué ganas de verte y comerte la vida No importan las horas de noche y de día Qué ganas de verte y comerte la vida Soñando en tu braga, perdiendo la vida Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba No importan las horas de noche y de día Soñando en tu braga, perdiendo la vida Pues vente en mi cama y comerte en mi Hey Chupirón, todos los días sale el sol, Chupirón Todos los días sale el sol, Chupirón Todos los días sale el sol Hey Chupirón, todos los días sale el sol, Chupirón Todos los días sale el sol, Chupirón Todos los días sale el sol Chupirón Sientes que esta vida No te va a perdonar Sientes que es urgente No dar un paso atrás Empiezas mil caminos No van a ningún lugar Pues amigo no hay camino Se hace camino al andar Seguir andando Tarareando esa canción Seguir andando Sonriendo al corazón Seguir andando No rumbo, no dirección Seguir andando El viento se vuelve a favor Ya verás Que no es tan difícil Ya verás Que no es el final Ya verás Que queda más cerca Ya verás Si más lejos estás Ya verás Que no es tan difícil Ya verás Que no es el final Ya verás Que queda más cerca Ya verás Si más lejos estás ¡Sí! Tienes la energía, tienes ganas de empezar Tienes la salida, tienes la oportunidad Está todo en tus manos, no lo dejes escapar Aquí tallar las penas y vamos a caminar Seguir andando Tarareando esa canción Seguir andando Sonriendo al corazón Seguir andando No rumbo, no dirección Seguir andando Viento se vuelve a favor Ya verás Que no es tan difícil Ya verás Que no es el final Ya verás Que queda más cerca Ya verás Si más lejos estás Ya verás Que no es tan difícil Ya verás Que no es el final Ya verás Que queda más cerca Ya verás Si más lejos estás Cada paso que doy es un paso que vive Cada paso hacia adelante es un paso que vivo Caminando Voy caminando El tiempo no es una autopista De la punta hasta la tumba Sino un espacio para crecer bajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!